La balanza de secuestros y extorsiones, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo festejo que todos juguemos un papel, la seguridad es un bien común, le compete al Estado dar la seguridad, pero todos tenemos que ver con ella y qué bueno que organismos que representan a la sociedad organizada pues estén sumándose a esta demanda sentida y que estamos empeñados, no eludimos esa responsabilidad como autoridades para sacar adelante a nuestra comunidad. ¿Usted todavía se siente inseguro en las que dice Victoria, alcalde, como había comentado en otra ocasión? Bueno, yo creo que es un tema que siempre será polémico y no quiero que esto sea nota. Soy un ciudadano que utilizo en mis calles y participo. Usted, alcalde, pero más allá de festejar eso, como usted lo dice, ellos se quejan de abandono, de que siguen siendo víctimas de secuestros, de cobro de piso. Digo, como usted lo dice, más allá de festejar este pronunciamiento, ¿qué se está haciendo? Ellos se quejan de abandono federal y estatal. Estamos trabajando. Las autoridades de seguridad están dando respuesta. Tal vez no en la medida en que hasta el momento sea necesario. Tuvimos una etapa muy tranquila durante 2015 y lamentamos que en estos últimos meses vuelva a verse una situación adversa en materia de seguridad. Pero ello no quiere decir que dejemos de reconocer el esfuerzo que están haciendo los autoridades. ¿Es suficiente lamentarse constantemente ante esta situación, alcalde? Pues, amigo, yo creo que hay que redoblar esfuerzos. Alcalde, el que mandar la carta no significa que ellos ven un fracaso a pesar de que se le ha invertido mucho a la seguridad. Bueno, eso habrían que ver cuál es el enfoque de ellos. Yo siento que la voz de ellos es una voz que pesa y una voz que se escucha y, en consecuencia, tendrá que haber un reforzamiento de nuestro quehacer. ¿Usted cómo percibe la seguridad de Victoria en estos momentos? Pues, aquí estamos en un lugar público. Estamos como en cualquier otro ciudadano. Gracias. Gracias.